Claro que sí, vamos a estar muy pendientes de ese tema, como estamos muy pendientes de los motoladrones porque volvieron. Esta vez ingresaron, les cuento, un gastrobar aquí en el barrio Mequetá de la localidad de Barrios Unidos. Dos sujetos intimidaron con arma de fuego a los clientes y trabajadores de ese lugar para hurtar sus pertenencias. ¿Qué dicen los comerciantes? María Fernanda, buenas noches. Jonathan, buenas noches. Los comerciantes denuncian que no es la primera vez que hurtan con esta modalidad en este establecimiento. También afirman que la zozobra y temor los invaden y que incluso ya no abren sus locales hasta altas horas de la noche. Mientras algunos clientes se encontraban en un bar de la localidad de Barrios Unidos, ubicado en la calle 63 con Carrera 22, otra vez los motoladrones aparecieron haciendo de las suyas. Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las 8 y 20 de la noche, cuando en una motocicleta, como ustedes ven en pantalla, llegan dos hombres a hurtar a las personas en el sitio. Nos han entrado al establecimiento por segunda vez, nos intimidan con arma de fuego, nos quitan todas las pertenencias y nos amedrantan a tal punto de que se llevan todas las pertenencias. Mientras uno de los sujetos con un arma de fuego intimida a los clientes y trabajadores del lugar, el otro hombre espera en la entrada del bar para posteriormente huir del sitio con celulares, maletas, dinero de la caja y computadores. Tenemos mucho miedo porque en esta localidad está demasiado peligroso, no sabemos si la policía tiene conocimiento o no, pero la verdad ya es preocupante y ya le vamos hasta al menos a abrir el establecimiento en las horas de la noche, porque es muy inseguro. Los comerciantes aseguran sentirse inseguros, pues según ellos, se ha convertido en paisaje de la zona ser víctimas de los motoladrones. Estamos buscando mayor presencia y mayores acciones que nos permitan hacer acercamiento y mostrarle a la población el deseo de forma interinstitucional de acompañarlos en las diferentes acciones, buscando mitigar y bajar los índices delincuenciales. Desde la alcaldía local aseguran que continuarán fortaleciendo la seguridad para combatir la inseguridad, especialmente de hurtos que se presentan frecuentemente en este sector.